Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Noti Expert de Talk Sports, suscríbete si no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Mayer Gandelo no tuvo pelos en la lengua, en conversación con el programa La Banda Deportiva, el actual entrenador del Deportivo Cali reconoció la importancia de Teófilo Gutiérrez, pero aseguró que no lo necesita. Yo no necesito a Teó, yo necesito al que esté comprometido con el Deportivo Cali, el que esté comprometido es bienvenido a mi equipo, así como le entrego las llaves a todos, se las quito también. Expresó Mayer, quien además declaró lo siguiente, Teó viene de una expulsión y debe entrenarse mejor, estamos buscando ponerle en un mejor punto físico y futbolístico. Este jueves, Junior le dio un baile a Atlético Nacional y lo goleó 3 por 0 por la idea de los cuartos de final de la Copa de Play. El arriro Herrera no tuvo más que reconocer y felicitar el trabajo del equipo de Juan Cruz Real en este partido. A ver, primero que todo hay que felicitar a Junior por ese primer tiempo, ¿cierto? El segundo creo que Nacional lo niveló. Viene una jugada que cambia toda la historia del partido, pero yo creo que es mejor que la evalúen ustedes. Nosotros simplemente hoy se pierde. Este marcador es alto para nosotros, pero ahora lo tenemos en Medellín y vamos a ver qué pasa en Medellín. El polémico Harlan Barrera fue titular en un encuentro donde pasó desapercibido y luego de salir sustituido, la afición de Junior lo insultó y hasta lanzaron objetos a la cancha que podrían provocar una sanción de la D-Mayor. De igual manera, Harlan respondió limpiando el escudo Atlético Nacional y este gesto podría representar una sanción de oficio por parte del comité disciplinario. El arriro Herrera aseguró en rueda de prensa no haber visto nada de lo que hizo Harlan. No, no lo vi. No lo vi. No sé qué pasó. Solamente sé que nos tiraron muchas cosas de la tribuna atrás de uno, pero no. Lo otro no lo vi. Nilsson Castrillon fue uno de los anotadores para Junior. El defensor, quien fue muy criticado en el primer semestre del año, habló en rueda de prensa sobre el momento que vive siendo titular del equipo y ganándose la confianza del entrenador y de la hinchada. Y antes que responda Nilsson, solamente decirles a todos que los jugadores, sobre todo cuando vienen acá a Barranquilla, llevan un tiempo en adaptarse. Es normal eso que pasa. Y ha pasado con otros jugadores que están en el plantel y llevan tiempo. Entonces, creo que hoy, tanto Nilsson como otros jugadores que hace un tiempito llegaron, se van adaptando bien, Giraldo también. Y eso es importante. Perdonad que me metí, pero contestaba ahora, pero quería decir eso. Bueno, en cuanto a la pregunta, la verdad que cuando llegué, obviamente sabemos de la situación del clima. Por ahí de pronto fue difícil al comienzo, pero lo que dice el profe, es un tema de adaptación. Ahora, gracias a Dios, ya me siento mejor. Siento que ya le estoy aportando más al equipo. Y esperamos seguir mejorando, siempre con humildad y con trabajo. Sé que trabajando se dan las oportunidades, me las vienen brindando y espero seguirle retribuyendo al equipo y a la confianza del profe. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Chau.